¡Lamb of God! ¡Lamb of God! Ale y Nego presenta Lamb of God Por segunda vez en Venezuela Y con ellos Y con ellos Hey Breed Por primera vez en nuestro país Con todo el poder de su metal extremo Domingo 8 de abril 6 de la tarde Un evento apto para todo público Entradas a la venta en Tiquemundo.com Y puntos autorizados ¡Sindigo lo trae para ti!